¿Qué onda legendarios? Pues vamos a hacerle showcase, o bueno, vamos a probar al Gogeta Ultra, Gogeta Blue Ultra, ya sabrán, pero con los potenciadores al 99. Sí, los stats sirven para el PvP, los ataques cargados y super cargados no, ¿vale? Ya lo expliqué en el video de los duales con sus potenciadores al máximo también, ya lo expliqué ahí, incluso lo mostré, o sea, el mismo juego te lo dice, de hecho, o sea... Y aún así, lo peor de todo es que en el mismo video, yo lo muestro, lo muestro en el propio juego, y hay gente empeñada a decir que no, que esto no sirve. Bueno, pues ya váyanse a chingar a su madre si piensan que no, igual yo sé la verdad, la verdad es la que es, y no va a cambiar independientemente de lo que tú creas. Puedes aceptarlo o no, son tus opciones, pero al fin y al cabo, la realidad no va a cambiar, independientemente de lo que tú pienses. A ver, pinches, frases, me aviento, ¿eh? Podría ser un personaje de anime al 100%. Mira, el gogeta blue lo vamos a llevar, pues, con los potenciadores al máximo, ya lo sabemos, la carta verde me encanta, muy buena, la especial move buenísimo, tal y tal, tiene blast armor, seguro, bueno, nada que explicar, ¿no? Lo llevo en Monopur, vamos a dar operación al plan Monopur, pero eso será en otra ocasión, ¿vale? Cuando este cabrón esté ya con su Senkai 7, lo tengo al Senkai 6, ok, malardo ahí, pero, pero, bueno, les digo, lo dejaremos para otra ocasión. Ojo, spoiler de próximos videos, 1, 2, 3, esperen, comenten cuál esperan más, Monopur, gogeta, gogeta vegeta ultra o el Goku Dragon Fist, je, je, je. Bueno, vamos a llevar al gogeta blue en este equipo, ok, si no les molesta que lo llevo con este equipamiento en Z+, se lo saqué Z+, ¿eh? Para llevarlo chetadito, este que le da bastante defensa, daño de especial move, y le da más vida, y este que es bastante bueno, le da defensa tanto de strike como de blast, y luego le cheta el especial move, la ultimate, y la restauración de vida, y luego le llevo este que también es bastante bueno, que le da todavía más defensa crítico, lamentablemente no me la pude sacar en naranja ni roja, bueno, y un 35% de strike ataque. Así que, pues, bueno, sin más enrollos, vamos a darle, y pues, vamos a probar, ¿no? Gogeta blue ultra con potenciadores al máximo, vamos a darle. Bueno, pues yo no escojo los personajes de mi rival, yo nada más busco partida y ya fuera de joda, ¿por qué ahora que llevo un buen personaje me toca a alguien con tan malos personajes y tan mal equipo? Ah, chingada, no lo vi, perdónenme, es que volteé a ver a la cuarta pared, es que, aunque ustedes no lo sepan, yo la verdad sí volteo, o sea, es como, ¿ya vieron Malcom en el medio? Bueno, jeje, pues, soy ese, soy ese, prácticamente, yo volteo a ver a la cuarta pared y me pongo a hablar, eh, sí, no es broma, sí, sí hago eso, de hecho fue lo que acabo de hacer, por eso no vi que le podía esquivar a ese puto gogeta, 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 vegeta, puta madre mía, que me vuelvo a equivocar. Ok, tenemos anti-cover, hay que aprovechar, eso, XD. Ah, era parte de mi plan para confundirlo y así poder hacer esto, no le puedo lanzarle sin rash, evidentemente, me cambiaría los duales y me lo cancelaría, así que sería el puro pedo. Pero como les estaba contando, ¿por qué chingados no me puede salir esta gente con equipos tan malos cuando hago, por ejemplo, el showcase del Android 13 o de cooler? No, ¿qué? Ahora que estoy haciendo el de gogeta, viene y me sale, o sea, no pudo llegar antes. Aparte, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se comió la gauch? Ya había seleccionado el strike. Ah, bueno, pues toca comer, eh, toca comer cortazos. Ah, bueno, pues aguantamos un poco con el gogeta. Joder, estoy jugando fatal, eh. Eh, no. A ver, esto es para que me esquive nada más. Ah, que se lo comió. Bueno, no importa, no pasa nada. A ver qué daño le hace. Vale bastante bien, no me quejo. Eh, bueno, ese bardo que está fuerísima. Joder, ese bardo. La cagadota que hicieron con él. No sé ustedes, pero yo siempre he pensado que ese bardo tuvo que haber sido, sí, Legends Limited, sí, pero transformable. No que eso de que nada más se transforma con la animación, el F está, eso está feísimo, eh. No me gusta para nada, no soy fan de eso. Creo que la cagaron bastante, creo que lo que tocaba era que fuera transformable. Pero no, no, dijeron, ah, ya ni si nada más la animación es la que... Que es el F y todo lo demás. Oigan, pero no le estaríamos quitando equipos. Y uno bastante bueno. Pues sí, pero pues... Ah, sí me late. Y ya pues lo hicieron así. No, como unos genios como diría el meme, ¿no? Mira, me cuela el Rissing Rush. Para colmo, o sea, para colmo. Dice, te tocará un equipo mierda. Pero el Rissing te lo comes igual con el personaje del choque. Madre mía. ¿Saben cuál sería un choque de titanes? Imagínense esto, imagínense esto. Estamos viendo Dragon Ball, Dragon Ball Super, ¿no? Así, un capítulo cualquiera. Bueno, para ser más específicos. El del torneo del poder, güey. ¿Sabes? Y que se arme... Ojo, ojo al dato, ¿eh? Ojo. Que por el deseo de 17, güey. Esto de restaurar los otros universos. Que uno de los universos borrados... Por Zen o Sama. Que se restableció de los que ya habían sido borrados antes, pues. Desde antes. Fueran restaurados, ¿no? Repito, por el deseo. Ahora. Imagínate tú. Aquí te vienen los chingones. Aquí te vienen los chingones. Que no te la vas a acabar. Que de esos universos borrados, güey. Haya sido el de GT barra AF, güey. Y que se arme un torneo. Y que en ese torneo, güey. Sean los personajes también de Dragon Ball AF, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué chingón, ¿no? Imagínate ver a Psycho. Imagínate ver a Psycho, güey. Contra... Contra Jiren, por ejemplo. ¿A poco no estaría con madre, güey? Eso estaría bien chingón. Pero bien chingón. Yo, yo, por favor, firme. Contrátenme. Díganle a... A Toei que me contrate, güey. O sea, que no lo haga canon. Pero que lo haga oficial. Tipo Dragon Ball Heroes, ¿sabes? Que, a ver. Me vas a decir. ¿Con qué cara me van a decir ustedes? Leo, ¿qué te fumaste? ¿Ya vieron Dragon Ball Heroes? Por favor. O sea, ese es el capítulo más normal de Dragon Ball Heroes. No me pueden recriminar nada. O sea, eso es normal. Estaremos todos de acuerdo, ¿no? Y si alguien me dice que me la estoy fumando. Creo que esa persona que está pensando eso. Tiene que ver Dragon Ball Heroes. Y ya después, a ver con qué cara me lo dice. Porque no está tan descabellado lo que yo estoy diciendo, realmente. Bueno, tal vez un poquito ambicioso. Pero, pues, ¿qué tiene, no? Al fin y al cabo, lo importante es vender. XD. Vale, vamos con esto. Una especie al mundo. A ver si no me cambian los vales. Vale, pues me quito el Jiren. Vale, perfecto. Perfecto. Joder. No, 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 no. Vale, bien. Uy, aquí te hago mierda, ¿eh? Aquí te hago mierda. ¿A quién quieres? Ah, pues, ¿quieres que te haga mierda este? Vamos a hacerlo mierda, pues. Toma, pues, toma, 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 toma. Oh, sí, toma. Oh, sí. Oh, sí. No, es que me lo turbo cagué. Me lo cagué a piezas. Y a esto le paramos porque ya no tengo car... ¡Puta madre! Ah, no, se cancela todo, se cancela todo. Pero adivina el imbécil cómo la ven. Vamos con esto. Ok. ¡Pobre pendejo! No, mamá, te entiendo, hermano, te entiendo. Tienes prácticamente la misma suerte que yo. Después de este día no podré ver al puto Jiren. No lo voy a ver ni en pintura, ¿eh? Ni en pintura. Al parecer va a lanzar un especial. Bueno, bueno. Mira, no le pegamos mal, no le pegamos mal. Acaba de hacer cover. ¿Es tan mamón que acaba de hacer cover? Enhorabuena. Enhorabuena. Déjame, te aplaudo. Mamón. Mamón, mamón. Ahí hizo cover, hazme el puto favor. ¿Quién chingados hubiera hecho cover en esa situación? O sea, no mames. Mínimo, dijéramos. Mira, ponle que ni siquiera me tiene ventaja. O sea, yo ya no sé qué pensar, ¿eh? Ok. Tienes carta verde, ¿no? Creo que tiene carta verde, güey. Vale, no sé si tenga carta verde, pero algo seguro ya tiene a Jiren. Mira, no tiene a Jiren. A ver. Era una oportunidad muy buena esa para atacarle. Vale, va a hacer cover al Jiren. Me puedo permitir lanzar el strike. Bien. Perfecto. Ok. Le pudo haber hecho un drop o lanzarle una carta de blast, pero... De hecho, esto es lo que yo quería. Ok. No cuestionen mis métodos, sino mis resultados. No, de hecho, sí es para cuestionarlos, porque... Si mis resultados fueran buenos, créeme que no le sufriría tanto al momento de hacer un video. Pero bueno. No mames. No mames. No mames que ya lo tenía. ¿Escuché que esquivo? Sí. Escuché muy bien. Fuerte y claro. Epa. ¿Dónde? Con unos taps. Hay cosita. Hay cosita. Hay cosita. ¿Dónde? ¿A dónde, soldadito de papel? El... Joder, ya... Ahora que lo acabo de ver, lo tiene hacen caídos. No mames. Vale, pues le sigo atacando. Le sigo atacando. Y le voy a atacar hasta el final de los tiempos. Porque Gojeta Blue ya está cargado. Gojeta Blue es ese... Es ese típico personaje que... Se va chetando más y más y más. Mientras más tiempo pase. Algo que es curioso, tomando en cuenta que es una función. Una fusión, perdón. Pero mira el daño que hace. No deja nada que desear, ¿eh? Pega bastante bien. O sea, una carta verde y fijo. Fijo. Me cargo a ese bien. O sea, fijísimo. Vale, bien. De hecho, tengo la gauch. No, espérate. Espera. El especial primero. El especial primero. El especial primero. Vale, bien. Con esto cancelo el Racing Raz, ¿no? Si no me equivoco. ¿No lo cancelo? ¿En serio? Ah. XD. ¡Epa! ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Permíteme que quiero ganar esta partida con el Gojeta Blue. Si eres tan amable. Mira, si quieres danza el Racing Raz, esa te la valgo, ¿vale? Te la valgo si quieres. Ajá. Sí. Esto nada más es para esquivarte otra vez, ¿eh? Que sepas. Esquívame. Gracias. Y ahora nada más, pues, te voy a aguantar porque no tienes ni anti-endurance. Y por más que tengas Racing, pues, nah, ni me viene ni me va, ¿eh? De hecho, por favor, gástate el Racing. Gástatelo. No seas hijo de puta. Gástatelo. Gracias. Ah, cosita. ¿A dónde, a dónde? Mira, qué tierno, creyendo que me iba a colar esa mierda. Pero bueno, Jiren se va a chingar a su madre con una carta verde que te quita desventaja de color. Muy bien. Va a ser un showcase fácil. Qué inocente que fui. Qué inocente que fui. A ver, porque esto está siendo de todo menos fácil. Obviamente no por el personaje. Obviamente no le he hecho la culpa al personaje. Sino a mi estupidez. Qué madre mía. No, no tienen ni idea de cuántas, cuántas cosas he hecho mal en el proceso de este video. Bueno, no solamente de este, sino de muchos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Me tenías que dar un especial. Me tenías que dar un especial justo en ese momento. Una carta verde le hubiera agradecido más. Al menos no me la hubieras cagado tanto. Pero bueno, no importa. No pasa nada. Vamos con esto. Ok, perfecto. No, no, no. Transformate si quieres. La madre no te transforma. Transformate, güey. Transformate ya. A ver. ¿Ya? No, ¿en serio? Ok. Toma. Y... Chuta. Ah, cabrón. Se va por la ulti. Mira, aquí metemos al Vegetto. Seguramente me va a bajar más de la mitad de la vida. Así que aquí le destrozamos una Dragon Ball. Lo que nos da garantía de que... No nos podemos esperar un Risen. Es lo que trato de decir. Vale, perfecto. Me he cancelado desventaja de color. No mames. No me duró una chingada la... No me duró nada la puta desventaja. O sea, son cinco contadores, pero... Tiene carta verde, ¿no? No. No, no tiene. Eh, pues sí, tenía. Ok. Mierda. No, 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 no. Dame chance. Si quieres, usa la carta verde. Sí, úsala, úsala, úsala. No pasa nada. Ya ni siquiera sé si tiene carta verde o no. Qué pendejo. Te quiero que este güey está de más pendejo que yo, güey. O sea, ¿tuviste la situación en la que estaba? Epa, vamos con esto ahora. A ver, en teoría... Ya tiene a Jiren. Sí, es que joder. Ay, ay, ay. Vaya que Gugeta Blue sufre mucho en este meta por Jiren. No por nada no se ha visto tanto ya. Porque aparte de que le saca ventaja de color, tiene daño extra contra Gotki. Y... Aparte de que Jiren está en la Tier Boost. Pues le saca muchísima ventaja a Gugeta Blue, güey. De hecho, por eso sí ve un poco erróneo. Ya después de un tiempo, sí ve un poco cagadón que le dieran Senkai al Goku contra Instinct. Tomando en cuenta que tal monstruo como Jiren está en el meta. ¿Sabes? Pero bueno. Y a eso suma la que los duales son púrpuras. Vale, tengo anticobra. Si quieres traerme al hit, no pasa nada. Gracias. Te lo agradezco. Joder, cómo pega al Gugeta. O sea, al Gugeta. Cuando ya pasaron ciertos contadores. Creo que cuando ya pasó el minuto. Se vuelve tremenda bestia, eh. O sea, se vuelve una puta bestia. Pero si se sentió nada más. Toma. Qué buen daño, eh. Qué buen. Joder, hace un calor tremendo, eh. Tremendo el puto calor. No sé a qué temperatura esté donde ustedes viven. Pero acá, por donde yo vivo. Estamos a más de 45 grados. Entonces. O sea, tú estás sin hacer nada. Y quemas más putas calorías que en un maratón, eh. Es que te lo juro, eh. Ok, a ver. Tranquilos. Porque este cabrón trae Godly. Y lo veo bastante acelerado. Lo veo emocionado al pibe. Así que vamos a tener que... ¿Cómo decirlo? Ponernos serios. En plan... Uf, qué serios. Con el capítulo de los jóvenes titanes. De los Teen Titans Go. Teen Titans Go, perdón. Bueno. Creo que sí me entendieron, ¿no? Y se ponen así súper serios, ¿no? Claro, llega al punto de que son tan serios que es ridículo. Pero bueno. Vale, perfecto. Esto me va aquí. Gracias. El strike te baja el coste de los specials. Así que, pues por eso me alcanzó. No, no, ha estado mal. Vale. Recordemos que todavía no estamos chetados. ¿Vale? Hay que recordar eso. O no estamos tan, 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 tan chetados. O sea, sí estamos chetados, pero no tanto. Vamos. Perfecto, me trae a la pan. Nice. Con que no me cuele el Risin. Al gogeta estamos bien. Ay, bro, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Dale, vamos con esto. ¿Qué chingados hace llevándome un Majin Vegeta? ¿Es en plan XD? XD. Ok. ¿Te lo comes? No. Uy, ¿qué haces? Otro special. Vale, para mí que ya me vuelve el Risin, eh. Ya, ya me vuelve el Risin. Ok, aguantamos. Puta madre. Era para esquivar ahí. Bueno, menos mal fue un special y no alargó el combo. Ahora. Perfecto. Nice. Solamente toca aguantar al gogeta blue. Lo metemos, le lanza, le metemos la ulti por el orto. Y ahí quedaron los duales. ¿O no? No, de hecho creo que la ulti sí me la tanquean, eh. A menos que cambie a la pan. Sí. A ver, si me quito a la pan me viene mil veces mejor. Según yo. O tal vez no. No, creo que no. Pero eso sí, me la quité. Ya es algo. Vale, pan fuerísima. Vale. Cambiamos. Perfecto. Va a lanzar especial move, creo yo. Ajá. ¿Lo lanzas o no? Ya te tardaste. ¿Qué haces? Vale. Atacamos con el vegeto más que nada para hacer tiempo. Imitir al gogeta blue. Ahí está. Nice. Ahora, cuidado que con la carta verde ya me puedo recuperar el banish. A ver. Le voy a lanzar la especial de una vez. Creo que se va a ir por el racing. Ah. ¿Lo agarré? ¿O me va a esquivar? Lo agarré. A ver qué daño le hago. Uy, el daño. Pobre hombre. Pobre hombre. A ver, es que creo que sin duda alguna son los peores vales ahora sí del juego, ¿eh? Antes de eso te hubiera dicho que los, que el Goku y Freezer, pero ahora con la mejora, no, ya, definitivamente los, el Goku y Vegetta son los peores, o sea, es que son los peores putos vales del juego. Saquen a Jiren del puto juego, sáquenlo, sáquenlo, o sea, y sáquenlo, ¿sabes qué deberían, sabes qué deberían de añadir al puto juego? Que te pongan así, que mínimo una temporada te pongan contra qué personaje no te quieres enfrentar y tú puedes seleccionar un personaje y que ya te empareje contra personas que no llevan a ese personaje, ¿sabes? Eso, eso me vendría, uf, pero en plan, uf, a ver, ok, perfecto. Buen daño, gracias, 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 adelantado por cierto. Ajá, ok, seguimos, sigo, vamos con esto, estoy un poco chetado, a donde, cuidado, no le puedo lanzar y sin Rash, evidentemente, si no mete a los vales y se acaba todo. Ok. Toma, se va a transformar ya, ahí está, me destroza una Dragon Ball, literal, me rompe las bolas, pero no importa, no le daré importancia. No, mamá. ¿Sabes qué fue lo peor de la partida anterior? Que le partí su madre después del Rissing Rash, es decir, el pelotudo, después del Rissing, se quedó sin nada que hacer. No me volvió a tocar en toda la puta partida, o sea, yo, yo de verdad que alucino, no, no me lo explico, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer en esta ocasión, que empezamos bastante bien, después de todo, bueno, bueno, bastante bien en qué sentido, en que comenzamos al menos atacando con el Gogeta, más o menos, porque realmente al principio me comí un Especial por toda la cara, ¿sabes? Como si un Africano se hubiera encontrado con un Buffet llegando a su casa, o sea, así, así, literal, fácil. Ok, venga, va. Vamos con el Jiren. Seguimos atacando con el Jiren. Cartita verde con el Jiren. ¡Epa! Perfecto. ¡Sí! Logramos al menos colar esto, perfecto. ¡Toma! ¿A dónde? ¿A dónde, chaval? Eh, ok, ahora lo malo es que no tengo Rissing Rash, lo bueno es que me da igual. ¿Otra mala noticia? Me cambió el Sam. ¿Otra noticia? Me vale madre. Tiritiritiriti. No mames, no quería hacer eso, ¿eh? ¡Hey, qué pelotudo que eres, compañero! Vamos con esto. Como me lleguen a colar otro Rissing Rash, me voy a cagar en su puta madre. ¡Uh! ¿Pero qué me va a andar haciendo Rissing Rash? Bueno, me destrozó una Dragon Ball, no pasa nada. ¡Epa! No, no, no Esta partida se la hace el Gogeta Otra Dragon Ball que me rompes Madre mía Ya me rompió las bolas Ay, no puede ser Ala, perro, que puto daño Mira, la buena noticia es que tengo al Samas, tengo al Mamas Así que Incluso si no acierto el Rissing Ah, pues lo acerté Nice, no me voy a quejar de eso Ok Ok, vale, bien Perfecto Bien, según yo No tiene a Jiren, según yo ¿O sí? Vale, no lo tiene No lo tiene, me cargo al Samas No quiero usar el Rissing Rash A menos que sea estrictamente necesario De momento creo yo que no Incluso me puedo recuperar el Vanish, si no me equivoco Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va No mames No me voy Ok, ok, no pasa nada No pasa nada Tuma Tuma Balanza Rissing No, no lo lanza Puta, qué buen daño, eh Bukavaki Ouch Bueno Venga, vamos con esto Vale, bien Después de todo hay que aprovechar que el Samas Mira, ¿sabes qué? Toma Toma esto Y ríndete Me parece fenomenal Me gustó Pero bueno, legendarios Este fue el showcase Del Gogeta Blue Ultra Con los potenciadores Al 99 Al máximo Ya estoy grabando esto en otro día Ok, ya esto Hoy es domingo Ya noche Joder El día del padre Ojalá se la hayan pasado padre Hago chistes muy malos, ¿verdad? Sí, ya lo sé La comedia no es lo mío, eh No nací para ser comediante Evidentemente Pero bueno Disfruten Espero que hayan disfrutado El día del padre, ¿verdad? Obviamente yo lo disfruté Con el padre de Legends Uff Uff No, ¿verdad? Todavía no me salen los chistes No, no Todavía no Todavía no Pero ya fuera de joda Pues pasérense la chida, ¿no? O se la pasaron padre ¿O qué pasó? O disfruten a sus papás Es un privilegio Que ya muchos no tenemos Y ya nunca vamos a volver a tener El personaje está bien Está chido Gogeta Blue Aunque con tanto Jiren En el meta Y tal Pues igual Y el Gogeta Se queda muy atrás De hecho traté de usarlo En la mayor medida De lo posible Pero era A veces era muy complicado Por el tema De que siempre está Jiren Todo el rato Todo el rato Está el Jiren ahí Pero aún así Hombre Yo hice el esfuerzo Y creo que salió bien Creo que salió bien Y me alegra Que en el show Que se ocurre Alguien Por fin comentó Alguien Me gustan los show Que se leo Porque Él juega con el personaje O sea Él sí juega con el personaje Lo que otros Nada más lo llevan Y no lo usan Y dije Por fin alguien Por fin alguien Lo reconoce Por fin alguien Reconoce mi esfuerzo No es que Realmente es lo que Yo siempre digo Digo Y me acuerdo Que alguien le respondió Alguien le respondió Es que los demás Si quieren ganar Y yo me quedé Tipo A ver O sea No es como que Yo quiera perder O sea Sino que Más bien es que No me importa perder Con tal de que El showcase Si parezca un showcase ¿Sabes? O sea O sea Ganar o perder Me da igual Mientras el personaje Se pueda lucir A mí eso Me viene Mil veces mejor Es lo que trato De hacer en todos los videos Pero bueno Me alegra que por fin Alguien se haya dado cuenta O sea Esos pequeños detalles Gracias Muchas gracias por eso Y bueno legendarios Este fue el showcase Del Gogeta Blue Ultra Se está quedando Un poquito atrás Por el tema de Jiren Pero habrá que ver Si vuelve Porque ya mañana O sea Mañana es martes Esto está publicado El día lunes Así que mañana es martes Hay Rebels and Staff Y pues Cuidadito Porque puede que Movies vuelva Así es Así es gente Puede que Movies vuelva ¿Y qué vuelve con Movies? Gohan Bestia Y Pan Probablemente un Orange Piccolo Pero no lo sé Independientemente De si es un Orange Piccolo No lo sé Pan y Gohan Bestia Regresan O sea que se viene el infierno Se viene el infierno Pan va a volver Va a volver Y más fuerte que nunca Pero bueno legendarios Este fue el video Espero que les haya gustado Y cuídense Bye La pinche 21 Está más buena Que el pan Valeria Chingas a toda Tu puta El guaje tío Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense Legendarios Adiós Adiós Gracias por ver el video.